En la cama, you can trust me Con dos feelings nos ponemos chilling, yo lo ofrendo Yo soy calentura pura De ponsa aterrizo en Chile como la más dura Soy la father como Héctor, hoy quiero travesuras Cabrón, más vale que hoy me trata sin mesura Las mujeres tienen twerk, twerk Como Viana, baby, wey, wey Perrejito pa' mover, eh Booty como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputa quieren sex, sex Un perrejito pa' mover, eh Booty como tú